En juventud ecuatoriana también participamos en muchos eventos comunitarios, por ejemplo hacemos diferentes seminarios que dan capacitación a la comunidad en lo que tiene que ver con derechos de inmigración, cómo ingresar a la universidad, así también como apoyamos a lo que son las raíces y conservar las raíces y la cultura ecuatoriana. También participamos en los desfiles ecuatorianos en el mes de agosto y tenemos un evento que viene ahora en septiembre que vamos a hacer un open mic, va a ser una oportunidad para mostrar el talento de jóvenes ecuatorianos por una buena causa, vamos a recaudar fondos para el Fondo Ecuatoriano de Becas y si tienen talento, si cantan, si bailan, si hacen poesía pueden venir y participar en este evento por una buena causa, demuestren su talento y a la vez van a recaudar fondos con nosotros. Les invito a que nos encuentren en las redes sociales como Juventud Ecuatoriana en Facebook y en Twitter, también nos pueden visitar en nuestra página web www.juventudecuatoriana.org. Los esperamos.